Resident Evil Para este punto todos lo conocen, ya sea por la primera trilogía que nos metió ese terror a pasillos silenciosos con ventanas, los juegos siguientes que llegaron al clímax golpeando piedras gigantes dentro de un volcán activo, o las 7 películas que poco tienen que ver con los juegos. Capcom ha sabido aprovechar una de sus franquicias más exitosas, y a partir de Resident Evil 7 después de la cálida visita que le hicimos a la familia Baker, ahora tenemos ese regreso a las raíces que hicieron a la saga tan popular en sus primeras entregas, con un toque de la acción que le fue inyectada después. En esta ocasión continuaremos con la historia del protagonista de Resident Evil 7, Ethan Winters, tres años después de los eventos en la casa de la familia Baker, y en donde, después de una serie de eventos desafortunados, tendremos que salvar a nuestra hija Rosemary de una aldea en Rumania. Esta aldea, o villa, como dice el título del juego, incluye a su propia Elite 4, ya que está controlada por cuatro jefes mutados. Alcina Dimitrescu, una especie de vampiro aristócrata de 3 metros que gobierna el castillo Dimitrescu junto con sus tres hijas. Donna Beneviento y su títere Angie, quienes gobiernan desde su claustrofóbica mansión. Salvatore Muró, una especie de criatura marina deformada que gobierna desde una reserva cerca de la villa. Y al maniático de las máquinas, Carl Heiserberg, quien gobierna desde su fábrica. Todos ellos obedeciendo a una extraña presencia conocida como Mother Miranda. Como es normal en los juegos de la saga, tendremos que administrar bien nuestro inventario. Sin embargo, en esta ocasión, cada personaje que derrotemos dejará objetos que podremos vender al mercader del lugar, conocido como The Duke. Así que nos veremos en el dilema de tener municiones para aventar para arriba, o tener la mayor cantidad de objetos para vender. Por su parte, The Duke nos podrá vender armas, mejorar nuestro equipo e incluso hasta nos podrá cocinar platillos que aumentarán nuestros stats generales de manera permanente. Como es de esperarse, cada área principal culminará con la batalla en contra de uno de los dos jefes, siendo las primeras dos áreas muy particulares. El castillo Dimitrescu se asemeja mucho a la mansión Spencer, contando también con una versión de Mr. X, siendo Lady Dimitrescu. Que nos perseguirá por todo el castillo y será una amenaza constante. Por otro lado, la mansión Beneviento nos adentra más a una experiencia de sigilo, en donde tendremos que huir de varios horrores que podremos encontrar en la mansión. Este ritmo es roto con las dos secciones finales, las cuales son mucho más centradas en acción. Cabe destacar que una vez terminemos con una de las zonas principales, ya no podremos regresar a ellas. Este aviso es para todos aquellos que buscan un 100%. Para esto, nuestro mapa nos mostrará los cuartos que hayamos completado en su totalidad al mostrarlos en color azul. Una vez terminemos el juego, tendremos acceso al modo The Mercenaries, en donde al mero estilo arcade nos enfrentaremos a hordas de enemigos con la finalidad de obtener la mayor cantidad de puntos posibles. Eso nos permitirá tener acceso a nuevas armas en el modo historia. Si alguien nos ha demostrado que se puede dejar de ser manco, es Ethan Winters, y es por eso que el juego tiene diferentes opciones de dificultad, ajustable en tres niveles con un cuarto nivel disponible después de terminar el juego. Resident Evil Village es el título de la saga que mejor se ve hasta el momento, aprovechando el poder de las modificaciones al RE Engine, soportando la tecnología Ray Tracing y añadiendo nuevos efectos de iluminación que generan una experiencia completamente nueva. Uno de los aspectos más destacables en su presentación es la actuación de voz. Cada personaje cuenta con una personalidad muy definida e interesante que causa que queramos conocer más sobre ellos, en especial con los líderes de las casas de la villa. Por otro lado, la música solo cumple con su función y no es memorable como en las primeras entregas. En nuestra experiencia de juego, no tuvimos problemas de rendimiento en el modelo base del PS4, sin errores ni bugs que afectaran el juego de manera seria, salvo por pequeños glitches visuales. La historia principal puede terminarse en unas 10 horas, dependiendo de qué tanto exploremos la villa. Por desgracia, la narrativa del juego es una de las que tiene menos sentido. Sabemos que la saga, mientras es muy rica en mitología, tiene historias algo pobres, y esta no es la excepción, en especial en la manera en que se relaciona todo con el universo de la franquicia. Al estar lleno de personajes tan interesantes como los representantes de cada una de las casas de la villa, la historia desaprovecha mucho el explorar a este elenco de antagonistas. Sin embargo, el final promete tener un giro interesante para los siguientes juegos de la saga. Capcom lo ha hecho de nuevo, Ethan Winters regresa ahora con nuevos toques de acción, un elenco de antagonistas muy interesantes y mecánicas entretenidas que le dan un ligero toque nuevo a este pequeño reboot que se hizo desde el título pasado. El despegarse de las raíces del horror que había logrado cimentar con Resident Evil 7 y el remake de Resident Evil 2 se puede tomar como una pequeña falla para los puristas de la saga. Sin embargo, este no deja de ser uno de los mejores juegos en lo que va de este año. ¡Suscríbete al canal!